Un día, el burro de un campesino caminaba por el pueblo y sin darse cuenta cayó dentro de un pozo. El animal estaba asustado y lloraba muy fuerte. Lloró por horas mientras el campesino intentaba encontrar una solución para sacar a su burro del pozo. Pero ninguna de las opciones que se le ocurrieron dieron resultado. El campesino se dio cuenta con pesar de que sería imposible sacarlo. Así que finalmente decidió que como el burro ya estaba viejo y el pozo necesitaba ser tapado porque estaba seco, la mejor solución era acabar con el sufrimiento del burro tapando el pozo. De todos modos, no valía la pena esforzarse más por un burro viejo. Les pidió a todos sus vecinos que lo ayudaran y cada uno empezó a echar tierra en el pozo con una pala. Cuando el burro se dio cuenta de lo que estaba pasando, intensificó su llanto. Pero para sorpresa de todos, se calmó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino se asomó con curiosidad para ver qué sucedía y se sorprendió con lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro se sacudía la tierra de encima y daba un paso encima. Poco tiempo después, el burro llegó a la cima del pozo y salió de él. Todos en el pueblo estaban sorprendidos. El burro no se había dado por vencido. Así podrá pasarte de vez en cuando. La vida y las personas te echarán tierra. Y para salir del pozo tendrás que sacudírtela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada problema en nuestras vidas puede ser un escalón. Tienes que ser perseverante e ingenioso. Y si no te das por vencido, puedes salir de cualquier situación. No importa lo difícil que sea. Confía en Dios y no te dejes vencer por las adversidades. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!